...que levanta, encadillado por la frustancia, el mayor piso del cielo malo es la doble ignorancia. Pero pone el odio en la propia balanza, no tengo la calada sagrada por pelear en la fibra alianza. Sí, por pelear en la fibra alianza, pero igual te engañan. La verdad que no entiendo lo que dice esta afana, la verdad que no entiendo de la rima improvisada, pero bueno, vamos a seguir acá poniendo demasiado agalla. Hoy en la raya me loco a la talla, por eso solo quiero y volgarse una medalla. No saben de la rima improvisada, por eso deshacan sus versos, a ver si deshacan. Yo lo muestro acá, talla, en donde sea, por eso flacan. Me muestra camino abierto, no pregunta solamente, controlo más de cinco. Universo, la cala, un gran rato, el distinto, flores, musia, lo que está pasando. Estoy viendo como de a poco se da deshilachando por su trado. Sí, por su trado, a vos te veo. Decís que para el tras universo me parecen puros brazos. La verdad, estos pibes me parecen que están en el consiento, porque ahora es rapeo y yo solamente rapeo para el universo. Sí, si un universo es lo que ellos quieren, ellos son la vía láctea, ya siendo unión, mientras paseo por los andenes. Siguiendo la vía de los que no lo sabías, te conviene aprender de los que saben, porque información retiene. La información, como las estructuras, le diga el ángel. La mía son la de los obreros que está pasando hambre. Esa es la diferencia, con elocuencia hago lugar a dos competidores de su distancia por no entender mi permanencia. No sé qué playa de permanencia, pedazo de taragos, que vienen acá a hacerse los agrandados. La verdad, me parecen terribles taragos. No sé qué vienen a playar acá, si yo me paro de mano. Sí, bueno, así la foto se lo espero que se caga de hambre, porque quisiste hacer buenas estructuras, pero las hiciste con alambre. Estaba mal atada, si llegaste tarde, no te da la carne. De coso en dos partes, rompo tu carne. A la vuelta de tres, dos, uno. A la vuelta de tres, dos, uno. Bueno, lo primero que ignoraste es que la reacción es el principio del desastre, así que solo quito otro ignorante. Te rapeaste hasta ahí, pero sos mal participante. Sí, mal participante, el futuro adverso, causa y efecto, todo mi conflicto con la ley, déjame ver mi registro, el equivalión que está mostrando el universo, que nadie lo puede ver en el tiempo, porque te está tapando la luz de remuneración. Sí, ahí es de mí. ¿Cuál es la causa y efecto? La causa y el efecto es que no le pusiste paso a tus defectos. Por eso sigo haciendo que no vole con efecto. Le aprendo el R2 y te la clave en el ángulo, ¿lo sabés vos? Lo que pasa es que todo el mundo habla de la basura y no le puede pegar al track. Veo mi efecto, lo pongo lágrima, como Liza López, lo hacía en el lugar. Es la linfonía, es vivo entre lágrimas, la novena sinfonía. Como el Givalión, esto es alquimia, loro, porque vos me traes basura y yo sigo haciendo pura mierda y la vuelvo oro. Oro por oro, sigo pasando a estos y después celebrando con un vino toro. No tenés mi falta de memoria, vos solo, yo saqué toda la basura y la volvió torre, si no estás chidumpla. Nadie puede entender que van a una lechandría como si fuera la quinta biblioteca en Babilonia. ¡A la vuelta de 3, 2, 1!